El bosque de la primavera cumple este marzo 39 años de la emisión del decreto presidencial que generó la zona de protección de flores y fauna por parte del presidente de la república en ese momento, José López Portillo. Son 39 años en los cuales hay noticias buenas, probablemente la mejor noticia sea que el bosque dentro del polígono protegido más o menos se preserva, aunque tiene muchos desafíos, pero el lado negativo es todo este problema que está viviendo la zona de influencia, la llamada alguna vez zona de amortiguamiento que nunca fue efectivamente protegida y que es necesario que los gobiernos, el federal que es el que tiene la tutela del decreto, el del estado que firmó un convenio de coadministración para garantizar larga vida al bosque y los municipios que controlan el uso de suelo a nivel urbano, se pongan de acuerdo y sobre todo garanticen que lo que queda de bosque afuera del polígono, que son probablemente de las 10 mil hectáreas que quedaron cercenadas en 1980, unas 5 o 6 mil, puedan alinear políticas para generar justamente esta viabilidad de un bosque que le está dando servicios ambientales muy valiosos al área metropolitana. Gracias, Ana de Guadalajara.